¡Muy buenas compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estoy con mi compañero Neko del equipo Power Explosive y vamos a plantear cómo tenéis que hacer una plancha abdominal de forma perfecta. Además, vamos a plantear diferentes alternativas para personas que tienen dolor de cuello o dolor lumbar y vamos a plantear una progresión muy interesante para que podáis complicarla en cuanto a intensidad. Comentar que no es el único vídeo que voy a hacer al respecto, hablaremos en más vídeos sobre trabajo abdominal o trabajo de core en diferentes planos, ejes, con distinta transferencia a nivel deportivo y bueno, simplemente comentarte que no olvides suscribirte para no perderte todos estos vídeos. Así que bueno, sin más, vamos a ello Neko y si os gusta pues agradecemos un montón vuestra manita arriba. Uno de los ejercicios que más se realizan en las salas de musculación cuando hablamos de core es la plancha frontal. Entonces, vamos a ver cómo hacer la plancha frontal y un trabajo en progresión que va a ser muy interesante para complicar este tipo de ejercicios. En primer lugar, para hacer una plancha frontal vamos a colocarnos de pie, vamos a aprender a hacerla sin carga. Entonces, vamos a colocarnos en la pared, vamos a respetar la curvatura fisiológica, vamos a respetar la lordosis, es decir, no tenemos que aplanar este hueco que se genera en la espalda, vamos a mantenerlo, ¿bien? Y vamos a seguir ciertos puntos, vamos a seguir ciertas pautas. Efectivamente, colocamos las manos para identificar que efectivamente se está respetando este espacio. Vamos a juntar los talones unos respecto a otros y vamos a apretar fuerte unos respecto al otro. Vamos a apretar los cuáreces, hemos dicho que mantenemos esta curvatura y vamos a colocarnos en posición de plancha. Bien, las escápulas no se tienen que retraer. Retraer, eso es, eso es un gesto que no es correcto. Lo que tenemos que buscar es empujar con todas nuestras fuerzas. Empujamos aquí, mantenemos el cuello alineado, respetamos lordosis fisiológica, apretamos cuáreces y apretamos talones. Muy importante, no estás apretando el glúteo, hay que apretarlo. Eso es. Cabeza, empuje, lordosis, glúteo, cuáreces y apretamos un talón contra el otro. Esta posición es correcta para realizar una plancha, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en personas que tengan patología lumbar, en personas que tengan dolor lumbar, que no tengan buena estabilidad en la columna, personas que tengan dolor de cuello incluso, es interesante que simplemente practiquen la progresión en la pared. Es decir, nos colocamos en la pared, vamos a hacer exactamente los mismos gestos, empujamos aquí, las escápulas no se retraen, empuja, 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 eso es. Mantenemos la lordosis fisiológica, cuello alineado, apretamos cuáreces y apretamos un talón contra otro. E incluso, desde esta posición, para progresar, le podemos pedir que directamente se encargue de empujar el fitball. Es un trabajo muy interesante, que directamente nos enseña a mantener la columna estable y a trabajar en este gesto de plancha, pero sin tanta carga como vamos a hacer tumbados en el suelo. Bien, cuando este gesto está dominado, como hemos dicho, es un gesto que no va a comprometer tanto el cuello, que al final, muchas veces, cuando hacemos la plancha, tenemos que flexionarlo hacia delante, caemos porque no tenemos buen control lumbopélvico, pues podemos aprender de una forma mucho más sencilla. Bien, vamos a comentar de nuevo los puntos importantes de la plancha y una progresión para poco a poco complicarla de forma efectiva. Bien, en primer lugar, como hemos comentado, el cuello alineado. Empujamos fuerte, apretamos glúteo, apretamos cuáreces, apretamos un talón junto con el otro. Perfecto. Bien, muchas veces, cuando trabajamos con la plancha, la complicamos de formas que no son eficaces. Por ejemplo, simplemente aguantando más tiempo. ¿Floja? Cuando trabajamos con este tipo de ejercicios, no interesa aguantar eternamente en ellos, sino simplemente empezar a complicarlo con más intensidad. Entonces, por ejemplo, 12 o 15 segundos puede ser interesante, pero muchas veces hacemos planchas de un minuto, de dos minutos, de tres minutos, no son efectivas, no son tan efectivas. Bien, entonces, el primer punto para complicar esta plancha va a ser incluir perturbaciones externas. ¿Qué es incluir una perturbación externa? Pues simplemente que yo le voy a hacer ciertos empujes para que él aprenda a estabilizar y no mover su zona central. Por ejemplo, desde esta posición vamos a empujarle poco a poco para que él no se mueva. Entramos lento, salimos rápido. Entramos rápido, salimos rápido. Empujamos de forma continuada. Empujamos hacia el lado contrario. Empujamos hacia el lado contrario. Bien. Simplemente vamos complicándolo y vamos haciendo pequeños empujes que él tiene que intentar estabilizar en distintas direcciones. Aflojamos. Bien. El siguiente punto es intentar aumentar la actividad electromiográfica, intentar aumentar la actividad muscular. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, en primer lugar comentar que la mayoría de personas lo hacen de forma no efectiva. ¿Qué es lo que hacen? Directamente se colocan en posición de plancha y simplemente lo que hacen es colocar discos en la zona lumbar. ¿Qué sucede cuando colgamos discos en la zona lumbar? Que su cadera cae. Acentuamos este hiperlordosis. Estamos saliendo del rango neutro. Bien. Esto no es correcto. Es mucho más inteligente que simplemente lo que hagamos es aumentar el brazo de palanca. Es decir, que hagamos por ejemplo planchas con desplazamiento o como ya expliqué en el vídeo de la rueda abdominal. Esto lo que se hace es aumentar la distancia desde los pies hasta las manos y por lo tanto aumenta la intensidad en la zona central. Estamos aumentando esta actividad de forma muy efectiva. Por ejemplo, otra forma que muchas personas utilizan para aumentar esta actividad consiste en hacer las subes abdominales. Que básicamente es hacer una plancha y lo que hacemos es elevar la cadena simulando una forma de V. Eso es. Bueno, quiero comentar en cuanto a este ejercicio que no es tan interesante como lo pueden ser otros. Básicamente porque al igual que comentamos en el vídeo de crunch, de esta forma estamos aumentando la presión discal. Vale, sí que es cierto que estamos aumentando la actividad muscular. Pero claro, estamos sobreactivando de nuevo el psoas que generaba los problemas que ya dijimos en ese vídeo. Bien, hemos comentado que la V abdominal no es tan interesante por ese compromiso lumbar, por esa flexión lumbar y además por la sobreactivación del psoas. Algo que ya comenté, sus problemas en el vídeo del crunch abdominal. Bien, entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos aumentar esta actividad muscular? ¿Cómo podemos aumentar esta actividad electromiográfica sin que haya este compromiso lumbar? Bueno, recientemente en un trabajo de Kim lo que se ha visto es que cuando hacemos una plancha abdominal, colócate, y colocamos por ejemplo un elástico en el tobillo, estamos añadiendo una intensidad muy interesante y que directamente está aumentando multiplicando esta actividad de la zona central. Entonces, podemos atar a esta banda elástica, por ejemplo, una columna, y hacer las planchas, pero resistiendo esta tensión que trata de llevarme hacia aquí. ¿Qué tal lo sientes, Eneko? Es duro, duro. Parece sencillo, pero realmente se está complicando bastante el ejercicio. Es una forma de multiplicar esta activación, pero sin comprometer el lumbar, como hemos comentado, al hacer las subes, al llevar la cadera. Bueno, compañeros, esto es todo lo que queremos comentar en cuanto a la plancha abdominal y en los siguientes vídeos trataremos principalmente la plancha lateral y alternativas mucho más eficaces. Así que bueno, sin más, muchas gracias por vernos y muchas gracias a Eneko, que yo creo que no ha hecho tantas planchas en su vida. Si te ha gustado, agradezco tu manita arriba y nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo, compañeros. Gracias. Gracias.